Suárez 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 Anoche te viene el baile Suárez Meneándote con sol tú Suárez Sintando tu cuerpo boom Casi al borde del mar Suárez Suárez Bailándote juega en todo Suárez Te propuse un disimul Apreta y Sobe si Me dijiste Tu son No me interesa Sobe si Eras tú Tu que me das Apreta y Sobe si Fue entonces tu son compu Apreta y Sobe si Para ti mujer sabrón Apreta y Sobe si Pero no me diste vos Fue un fracaso un son inú Sobe si Un son inú Como no le da Habas vos A ver si Deja de vos Dile quién Tú tienes No Y de toda La canción Que había compuesto En la vida Solo esta tiene la escuro Cortada En la ultima Sí Sobe si Cuando me atacé el salón Sentí la piel de gallín Y tu típico de sabroso Me sacó de mi casil Yo no sé por qué razón No termino la bala Un son que hice yo con todo Pero me ha salido Me ha salido Cha Cha Apreta y Foz Y Mira, mano, ¿eh? Mira, mano, ¿eh? ¡Gracias! 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 Ya no vuelvo a componer ¡Gracias! 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 Canciones para morir ¡Gracias! ¡Gracias! Y no me vuelven a ver Ni con la punta del pie ¡Gracias! Ni por poder ¡Gracias! 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 Con mi estalla me desví ¡Gracias! 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 ¡Bravo!